Atletas de Osten Díaz, pedagogía Rocky, vamos a hacer el evento 4. Vamos a mostrar ahora la barra de 20 con dos discos de 15 libras, total 34 kilos. Bien los discos, la distancia de la lenteja. 15, 20. Sí, para la corrida, los 5 metros. 5 metrillas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 4, 5. 5 traster. 1, 2, 3, 4, 5. 5 shots de Tuberhead. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Vamos. Es uno nomás, Pugón, ¿o no? Ya. Ya, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 shoulders. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Va viejo, Pugón. Descansa después de la ronda, Pugón. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Son tres piques ahora, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Va viejo, descansa y vuelve a tomarla. So close your eyes and experience the music, the culture and the sounds. Lose yourself at the rave. Play some rave. 1, 2, 3, 5. Va viejo, man. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 4 piques ahora, vamos, eso, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 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 1, 2, 3, 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 1, 2, 4, 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 1, 2, 4, 5, ya, 1, 2, 3, 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 4, 5, ya, 1, 1, 1, 1, más rápido, más rápido, más rápido, 2, 2, más rápido, bueno, 3, 4, 6, 7, 7, 3, vamos, vamos, rápido, más rápido, 4, vamos, corre, corre, termina acá, dale, 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 una, ya, bien, ya,